Y como ustedes saben y por culpa de Claudia, en este video vamos a comenzar porque solamente no va a ser eso Una cardosa, vamos a empezar a preparar la cardosa por acá con todo lo que nosotros estuvimos haciendo Si no sabes de qué estoy hablando, si no sabes cuál es el video ese en el que Claudia dijo y dejó a mitad a la gente enganchada Diciendo de que la cardosa tenía que ser en otro video aparte, pues bueno, te lo voy a estar dejando en una pestaña por aquí arriba Para que tú cliques, vayas a ver ese video, regreses para acá y te lo recomiendo muchísimo la verdad Porque es que fuimos a comprar y gastamos prácticamente un salario mínimo en 20 minutos comprando cosas Y bueno, todo lo que vamos a utilizar o la mayoría de las cosas que vamos a utilizar en la cardosa lo compramos ese día Bueno, el mismo día que estoy grabando esto, pero en ese video, así que te lo recomiendo muchísimo Y nada, vamos a empezar, Claudia está, bueno, se las voy a enseñar para que ustedes vean qué está haciendo esta niña ahora mismo acá La tenemos por acá, que está aquí sentada a punto de... Que tú desconectes mis audífonos a tus teléfonos para poder conectarlos Ah, porque se conectaron, ño de madre Ahora mismo voy para allá para... ¿Cómo se dice? Para la cocina Para la cocina Es lo que me toca hoy es a desconectar los audífonos y empezar a hacer la cardosa Lo primero que hay que hacer es lavar todo lo que compramos que no está lavado Empezar a pelar todas las viandas que, miren, las tenemos por aquí Y ya cuando tengamos todo eso listo, empezar a lo que viene siendo picotear Las viandas, o sea, hacerlas un poco más pequeñas, los cuadritos Preparar todo el sazón, el sofrito Y empezar con el super cardosón Bueno, ya terminamos de limpiar todas las viandas Fíjense ustedes para que tengan una idea Cómo quedó Vean esta cebollita que es blanca Y vean el boniato O sea, en pronto tiene su color característico, ¿no? Pero ya no tiene tierra, no tiene fango, no tiene nada Entonces ya se puede empezar a limpiar todo esto de una vez Fíjense, por aquí tengo el maíz que estoy a punto ya de picarlo y tal Y nada, a partir de aquí es cuando ya empieza la sabrosura de la cardosa cubana Bueno, ya terminamos de fregar Por acá tenemos los huesos, como les estaba comentando Y todo lo que tenemos listo y preparado Se me había olvidado frear Así que eso era lo primero que había que hacer Entonces ya se me he olvidado Y ya se me hubiera recordado vamos a empezar a picar el boniato ya a ver que tal está tiene pinta de estar bueno tiene buen color por dentro vamos a ver ahora aquí tenemos nuestra calabaza hay que quitarle todas estas semillas porque bueno, esto no se come las semillas sí conozco que en algunos países como que las secan, luego la tuestan y se la comen, o sea, se comen lo adentro de la semilla o la abren en fin, no sé, yo sé que lo que está dentro de la nuez, que está dentro de la semilla sí se come, porque para cocinarla tú tienes que quitar toda esta área de por acá, así que vamos a empezar por aquí voilà ahora picamos toda la calabaza y luego vamos a a limpiarla lo siguiente que tenemos por acá es la malanga, fíjense ustedes tiene tremenda buena pinta vean por dentro como es está bastante buena así que vamos a a picarla yo lo primero que hago es pelar todas las viandas las tiró un caldero y ya luego las limpio todas a un sofrito y seguimos metiéndole mano a esto vamos a coger ahora los platanitos voy a coger, no sé los plátanos creo que, nada, tres vamos a coger tres carajo, hay bastante plátano ahí así que con tres plátanos tenemos con tres plátanos y ya trajimos la mano la mano y ya trajimos el cáltero y acelamos y ya trajimos a través de la ropa y ya trajimos las pilas y ya trajimos y ya trajimos y ya trajimos la mano y ya trajimos y ya trajimos y ya trajimos bueno ya tengo todo listo voy a empezar a lavar toda la vianda y enseguida comenzamos a darle hervor a eso primero que todo vamos a meter en la olla de presión un poco lo que viene siendo el boniato la malanga y ya porque son las dos viandas más duras, sobre todo la malanga el maíz es super tierno, no es un maíz duro así que eso luego lo cocino normal la calabaza se hierve de nada, se ablanda de nada y los plátanos también, porque son plátanos machos para que no todo sea caldo solamente con sustancia y también poder y también poder ver la vianda ahí en el caldo como no hay carne, bueno también los huesos también hay que ponerlo ahí para que saque la sustancia rápido y de esa manera poder ahorrar un poco de gas, porque también hay que ahorrar gas ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? ¿me entiendes? a mí me entraba tremenda hambre la verdad y como esto ni todavía ha empezado y son las 12 y 4 minutos yo voy a picar un pedacito de queso con jamón para probarlo y así les digo que tal está ven para acá a ver, vamos a poner esta historia por aquí vamos a poner el queso déjame colocarlo un poquito por arriba limpiar la tabla la pongo por este lado chan 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 el cuchillo tú sabes, para que no se contamine nada vamos a picar un trocito de queso vamos a ver que tal está don jamón voy a ponerlo por acá a la abajo está de madre eso espérate un segundo aquí a ver ahora sí no me voy a comer todo eso tranquilos esto simplemente fue para picar un trocito voy a picar por acá vamos a probarlo vamos a picarle un pedacito a Claudio y un pedacito de la boca para que coma también y un pedacito también de quien está aquí agua para que tu mundo pruebe jamón vamos a ver que tal está vamos a probarlo se puede comer no está malo está bueno la verdad de hecho el queso este de aquí lo compré hace días está un poco más comparto porque esto como es queso criollo viene con agua o sea, tiene un alto elevado el nivel de agua no es que sea agua tú compras el queso y agua nada más no, pero sí se le siente ese agüito que es natural eso es de la leche entonces cuando tú lo pones en frío 4 o 5 días ya se pone más durito coge y va a que pruebe mmm mmm está bueno está caro pero está bueno vamos a verla a Claudio a ver qué opinión tiene prueba ahí Claudio ¿qué tal está eso? ¿está bueno? ¿está bueno? me sabe como los picaditos esos del hotel sí, claro dejamos ahí que eso bueno, ya está aquí editando ustedes saben por eso es que no está saliendo tanto ahora aquí aparte que me toca cocinar a mí ahorita voy a salir a ver el berro a supervisar la caldoza si no esto es bueno que la gente lo vea a ver ponerme por acá porque después dicen no, busquense un trabajo como si hacer esta historia de grabarte de pensar qué grabar luego editar luego subir luego compartir señores esto es un trabajo no esto es súper 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 catareado yo cuando era profesor trabajaba bastante yo llegaba a las 10 de la noche a mi casa de trabajar y yo le decía y después ahí era el canal de YouTube yo trabajaba bastante pero aquí ya han sido las 3 de la mañana y hemos estado subiendo un video así que cuando yo trabajaba bueno yo llegaba a las 12 días pero la subaba literal yo sí trabajaba bastante oíste bastantes horas entonces nada para que la gente vea de que prácticamente todo el tiempo delante del celular haciendo cosas ¿me entiendes? es verdad que trabajas en tu casa trabajas cuando quieras como quieras pero es un trabajo y con bastante responsabilidad porque tienes que crecer y de lo único que depende de crecer es de ti mismo así que nada no lo doy más muela ya merendamos ahora sí vamos a darle un toque de vapor a todo vean como tengo ya toda la vianda por acá lista esta es la basura y nada vamos a ponerle presión a la gozadera esta para que ustedes vean bueno lo van a ver pero no lo van a oler ya les voy a decir para que ustedes vuelan para que ustedes vean el olor madre mía ese es el hombre que tengo espérate ah no me falta me falta el sofrito me falta el sofrito me falta el sofrito pero bueno el sofrito primero voy a ablandar y después en lo que se ablanda eso hago el sofrito o sea quien por ahí pensó que era mentira aquí tengo los huesos ya literalmente lo vamos a hacer y ojo no es que sea malo no este hueso tiene tiene su cosa esto no es un hueso esto de por ahí no 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 esto era una paletica de cerdo que compramos y yo le dejé adrede sus pedacitos de carne ahora esto yo lo pico en tres pedazos y lo metemos ahí a darle presión y ya con toda esa agua se ha formado una gozadera aquí terrible ven acá los huesos de pollo fíjense y esto también le da sustancia porque como quiera que sea queda el tuétano todavía ahí de los huesos y entonces todo eso le da sustancia a esta historia ya por acá los tengo pintados fíjense ustedes ay espérate madre mía vamos a lavarlo fíjense que tenemos un hueso esto descarado tiene sus cosas aquí tengo la olla lista fíjense como tiene adentro ya su sabrosura vamos a tenerle un poco de esto plácata los huesos de pollo que a mi gusto también los voy a picotear bueno no no tan picoteado porque después vamos a tirarlo así pues espero que se ponga ahí a candela a ver que hay aquí más huesos de pollo por acá tengo esto está está congelado mira por acá agua ponemos esto por aquí esperamos a que empiece a hervir un poquitico le ponemos presión 15 minutos porque esto todavía se tiene que seguir cocinando porque está aquí el resto de la vianda lo que está como se ablanda más rápido no le echamos aquí a presión entonces esto es 15 minutos 20 a lo sumo y ya luego esto en ese tiempo yo me voy a poner a dedicar a hacer mi sofrito que tengo básicamente de todo cebolla blanca morada la parte de arriba de la cebolla tengo ajipimiento ajicachucha y todos nuestros sazones yo le llamo pociones mágicas así que nada vamos a meterle caña no me lo puedo pero ya estoy en mi casa ay cariño ahorita ahorita me acerque que me dejaste tirado en la cárcel si me ha llamado y está muy bien y yo estoy muy bien y va a ser solo un mes que tengo yo para mí para mis cosas para mi hijo y ya está se ha acabado el tema y bueno ya tenemos por acá la obra maestra vean cómo está esto cómo quedó Familión miren esto para que ustedes tengan una idea siguiente para acá por supuesto abajo tiene la sustancia y eso yo le estuve quitando los como se dice los huesos y tal para que solamente quedara caldo y eso tiene bastante maíz y por acá tengo ya los platos servidos cuéntame algo mira cómo está eso madre del amor hermoso eso está que es una maravilla la verdad que sí y estoy convencido de que está bueno bueno llegó el momento de probarlo madre mía y ahora está dando un pequeño airecito aquí porque esto estaba hirviendo la verdad vean esto que delicia mmm mmm que delicia se le ve un nivel de grasa enorme pero yo no le hecha aceite esto ha sido con la grasa solamente del pollo y el sed y eso mmm la verdad que está muy muy buena y hacía tiempo que no hacíamos una caldosa a mí cada que vengo como voy me gusta hacer caldosa y eso encuentro bastantes cosas en el mercado ya ustedes vieron los precios en aquel video que les recomendé al inicio del video valga la redundancia de estar diciendo tantas veces la palabra video pero bien entonces nada a mí me encanta la verdad probar esta caldosa hoy con menos carne que nunca porque es que no hemos encontrado 220 pesos a libre hay que resolver con otras cosas yo me he quedado sudando acá quiero quiero conocer hola tienes que probar la sopa bueno la caldosa voy voy que te guarde ya está pipa por aquí como quedó eso riquísimo el mejor caldo que te ha quedado como que caldo como quedó eso espectacular como todo lo que tú cositas ya tú sabes vamos para allá yo me comí dos platos para que ustedes tengan una idea dos platos me comí y es que el maíz se le da un sabor espectacular se hizo de noche y todo pero como esto es un acto que ocurre una vez al mes que la voy a freando por su propia voluntad espere espere porque ella no está escuchando tú estás escuchando freando por su propia voluntad los trastes de la comida esto es algo increíble oye tú sabes que ya son más de mil en este canal ya así que nada muchas gracias a todos que se ha ido suscribiendo acá así que lo puedes aprovechar y suscribirte ahora mismo que nos ayuda muchísimo ok así que nada espero que les haya gustado la verdad el tema de la caldoza de la cocinadera quedó buena quedó ahí mira por solo ese rojo que quedó ¿cómo? quedó aquí mañana me tiro yo pensé que era esto mañana 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 me tomo un caldito eso de de caldoza nos nos quedó maíz ahí todavía ya tú sabes aquí todo el mundo repitió el doble cuando cuando almorzamos nada espero que este video les haya gustado de verdad que sí la caldoza que yo usualmente hago tanto aquí como en mi casa depende entonces nada nos vemos en un siguiente video como siempre les digo aquí en el centro tienen un circulito para que se suscriban y a mi lado demás videos de este canal para que se queden consumiendo contenido aquí ok nos vemos en un siguiente video